estoy haciendo un tratamiento de armonización facial con ácido hialurónico y le estoy tratando el punto temporal que es un punto importante sobre todo más o menos a partir de los 40 años porque aquí hay una bolsa de grasa que se nos adelgaza bastante y que eso ocasiona que la ceja baje y que nos provoque tristeza en el ojo entonces es un punto que de primeras vosotras no soléis pedir del tratamiento porque no sois muy conscientes pero que a mí me gusta mucho tratar y que cuando os explico realmente el beneficio luego os gusta el efecto yo lo llevo tratado que además os lo publiqué en foto en instagram y me encantó el resultado tratármela así me encantó y y y y y y y y